SER PODCAST Si para la Champions, los inspectores que han estudiado el caso Negreira dicen que no han encontrado pruebas suficientes para dejar fuera al club azulgrana. Ahora trasladarán esa conclusión al comité de ética del organismo europeo y se supone que habrá un ok definitivo para el Barça, que según los inspectores no ha violado ninguna regla que implique su no elegibilidad para este torneo. Se ha respetado el buen orden deportivo, ven todo ok en el caso Negreira, sea como fuere el Barça estará en la Champions y es la gran noticia de la tarde, una buena noticia recibida en el Camp Nou, ahora estamos allí. Repasaremos el mercado, algunos nombres propios en el Barça, un Titi se va del Barça finalmente, Abde que estaba cedido en Osasuna no va a seguir en Osasuna, Jackson Martínez se va del Villarreal al Chelsea, Raúl García un veteranísimo de nuestro fútbol va a seguir una temporada más en el Athletic de Bilbao. Estamos pendientes de la selección española sub-21 de fútbol, que recordemos mañana juega cuartos de final del europeo ante Suiza, hemos tenido la lista definitiva de la selección femenina para el Mundial y hemos estado pendientes de la Fórmula 1, la clasificación del Gran Premio de Austria, recordemos que mañana hay carrera al Spring, pero para la carrera del domingo ya está la parrilla de salida, Verstappen ha sido el más rápido, segundo Leclerc, tercero Carlos Sainz, con muy buenas sensaciones hoy el piloto madrileño, mientras que Fernando Alonso ha sido séptimo, algo de decepción alrededor del Aston Martin, aunque después cuando ha hablado con los medios Alonso ha dicho que está contento. Sí, ha sido un buen día, al final yo creo que ha sido muy intensa, como todas las clasificaciones aquí en Austria, en dos décimas se mueven diez coches y es siempre importante estar en el grupo delantero de esos diez, nos cancelaron una vuelta en Q2 y eso me obligó a poner un juego extra en esa sesión, que luego eché de menos en la Q3, pero en general sextos y séptimos creo que es un resultado muy fuerte, de Carlos Domingo y con ganas. Y mañana recuerdo carrera al Spring y también hemos tenido el sorteo del cuadro de Wimbledon, donde Carlos Alcaraz, bueno pues digamos que no ha tenido mucha suerte, pero que para ganar Wimbledon tiene que ganar a los mejores, con Djokovic eso sí, solamente se verá Carlitos si llega a la final. Bueno pues así viene este viernes, ya está por aquí Raúl Pérez para luego echarle un poquito de humor, repasando todo lo que ha sucedido en el día de hoy y durante la semana, pero empezamos con vuestros mensajes de WhatsApp. Buenas tardes Gallegos, aquí Antonio Tomareño, sevillano y sevillista, vamos a ver, no podríamos hacer para la información de los deportivos, como el de Hora 25 Deporte o el del Larguero, hacer una ronda de algo así como minutos y resultados de cada uno de los equipos de primera y alguna que otra vez de los de segunda, en vez de tanto escudo del Atlético de Madrid con todo mi respeto, en tanto ya tres veranos con el tema de Mbappé y el Real Madrid con todo mi respeto y el Barcelona, es que no hay otros equipos salvo que sean noticias por algo. Mira un palito bueno que nos han pegado, dejad vuestros mensajes. Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa. Deje tu mensaje. Opina, critica y dinos lo que quieras, mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825. Madre mía, madre mía, pobrecicos los periodistas deportivos de la SER, que tenían todo el verano pensado en dedicarse a hablar de atletismo, de natación, de badminton, y ahora por culpa de ese malvado Mbappé, ahora van a tenerse que pegar todo el verano hablando de él. Ellos no querían, ellos no querían, pero ahora no tienen otro remedio, pobrecicos míos. Pues mira, hoy no vamos a hablar de Mbappé, porque es que no es noticia. Empezamos. Bueno, si acaso luego en el Sanedrón para hacer un chiste, solo eso. Vamos a Barcelona-Santio Valle, el Barça feliz. El Barça ha recibido la noticia de que los inspectores lo ven elegible para la próxima Liga de Campeones. Buenas tardes. ¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Sí, muy felices en el club, porque hoy los investigadores de la UEFA les han comunicado que ha finalizado su trabajo con relación al caso Negreira, y que han llegado a la conclusión que, de momento, y es importante remarcarlo, no pueden sancionar al Barça. En un informe de 34 páginas, los inspectores siguen teniendo dudas sobre el caso. Se acredita la existencia de los pagos y de la relación entre Negreira y el Barça. Dicen que les falta información judicial y la conclusión a la que llegan es que, de momento, no es suficiente para sancionar y, por ello, permiten al Barça jugar la próxima edición de la Champions. Es una noticia muy importante para el Barça a nivel económico. Estaban convencidos de que no les sancionarían porque habría sido condenar antes del juicio y en el club respiran tranquilos porque habría sido una debacle económica no jugar la Champions. Es la noticia que conocíamos a las 7 de la tarde en la cadena SER. El Barça podrá jugar la próxima edición de la Liga de Campeones porque los inspectores consideran que no hay motivos todavía para sancionar. El caso Negreira sigue adelante y ya veremos qué pasa a otras temporadas. Pero la próxima, el Barça en la Champions. Y, por cierto, en el mercado del Barça, nombres propios. El de un Titi uno que por fin sale, Ferran Torres y alguno más. El Barça ha rescindido el contrato de un Titi. Tenía una cláusula para hacerlo pactada en la renovación que hicieron el año pasado. Esto deja mucho espacio en el fair play económico, ya que significaba 20 millones de euros de espacio salarial esta próxima temporada. Pero el Barça tiene que seguir trabajando en la operación salida. Hoy finaliza la cesión de Abde, vuelve al Barça y hará la pretemporada. Luego se decidirá si se queda en el equipo o se le vende si llega una buena oferta. Y, además de Abde y Humtiti, pendientes de Ferran Torres, que al Barça le gustaría también traspasarlo. En ese sentido, hoy Ferran Torres, en un acto del campus que él mismo organiza en Follos, su pueblo, ha dicho esto sobre su futuro. Pues que tengo el móvil en modo avión, entonces aún no he podido leer mensajes. O sea, yo el día 10 de julio volveré a abrir el móvil y a partir de ahí, pues, veremos. Pero tengo contrato y quiero seguir en el Barça. A nivel mental estoy hecho un toro, nadie va a poder conmigo y ya está. Eso creo que es lo importante. Es el mensaje de Ferran Torres. Tengo contrato y quiero seguir en el Barça. Por cierto, que el Barça, a través de su director deportivo, DECO, está también negociando para, atención, fichar a un chaval de 18 años turco que se llama Arda Guler, que juega en el Fenerbahce, que es una de las promesas del futuro del fútbol europeo. También está en la pelea el Real Madrid. Atención a ver qué pasa con este chaval de 18 años. Es un fichaje para el futuro, pero Madrid y Barça metidos en la pelea. Y, por cierto, para terminar la información del Barça, desde aquí un abrazo a todos los compañeros de Barça TV. Hoy cierra sus emisiones este canal, así que los compañeros se quedan sin trabajo. Desde aquí todo nuestro ánimo. Marte Mercado, hablamos del Atlético de Madrid, aunque lo primero, Miguel Martín Talavera, hay que hablar del referéndum entre los socios para ver si se cambiaba el escudo, que ha determinado como todo el mundo esperaba. Tala, buenas tardes. ¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Sí, lo dijo el club. Era un tema que quedaba aparcado, que era una guerra social que quedaba aparcado hasta final de temporada. La comisión social se llegó a esa consulta para ver si verdaderamente era un problema. Los socios respondieron de forma mayoritaria. Referéndum vinculante, votación vinculante, que terminaba hoy a las dos de la tarde. Y el club ha hecho público los resultados. 77.690 personas, socios, han participado en la votación y, bueno, por abrumadora mayoría, quieren el escudo antiguo. Este se presentó, el actual, que ahora rige, se presentó el 9 de diciembre del 2016, pues la próxima temporada, el 1 de julio del 2024, volverá el que para muchos es el escudo que nunca se tenía que haber ido del equipo orgiblanco. Bueno, y en el mercado, nombres propios en el Atlético. Condovia, adiós. Condovia, adiós. Se va al Olympique de Marsella. Todavía no lo ha hecho oficial el Atlético de Madrid en su marcha, pero él ya se ha despedido en redes sociales. 8 millones de euros va a ingresar. Se esperaba que en la tarde de hoy Javi Galán se hiciera oficial. Algunos pequeños flecos con Manu lo pueden dilatar hasta el lunes, pero vamos, no hay ningún problema. Está cerrado, va a ser el lateral izquierdo del Atlético de Madrid. Y hoy también expiraba el plazo de esa opción preferencial gallego que tenía el Barça sobre Gianni Carrasco. Pagando 19 millones se quedaba con el extremo belga. Bueno, pues no esperan en el Atlético de Madrid ningún movimiento. El Barcelona no les ha dicho absolutamente nada. Por lo tanto, eso no quiere decir que vaya a terminar, porque la Premier estaba muy atenta. Pero en principio empezará la pretemporada como rojiblanco junto a sus compañeros el próximo 7 de julio. Gracias, Talavera. En la próxima temporada seguiremos disfrutando del fútbol de un veteranísimo Raúl García, renovado con el Athletic Club, Iñigo Marquínez. Hoy mismo finalizaba su contrato. Hoy mismo se ha ampliado una temporada más. Tiene 37 años. La verdad es que es un jugador importante dentro de la disciplina del Atlético. Desde que llegó va a cumplir su novena temporada en el conjunto rojiblanco. Y ojo, un detalle. Mucho tendrá que jugar, pero si disputa 33 partidos de liga la próxima temporada, Raúl García superará el récord de Zubizarreta y de Joaquín. Raúl García, rulo, un año más con el Athletic. Es difícil que juegue 33 partidos, pero bueno, es que lo mismo termina la próxima temporada y renueva, porque Raúl García es todo un símbolo. Fichajazo para la Premier. De nuevo, Jackson, con lo bien que lo ha hecho en el tramo final del campeonato con el Villarreal. Se veía venir que se marchaba Abraham Cejudo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Gallego? Muy buenas tardes. Ya es oficial. El Villarreal ha anunciado el traspaso del delantero senegales Nicola Jackson al Chelsea por 38 millones de euros, los cuales serán pagados en distintos plazos. Jackson firma por ocho temporadas con el equipo de Pochettino y dejará así el submarino después de cuatro campañas. El futbolista pasó el reconocimiento médico hace unos días y lo único que faltaba era hacerlo oficial. El joven delantero de 22 años ha sido una de las sensaciones de la liga en ese tramo final de campaña. Trece goles esta temporada, doce de ellos en liga, además de cuatro asistencias. Sin duda, una pieza clave en el once de Quique Setién. Pero hay jugadores que prefieren no marcharse de nuestra liga. Por ejemplo, el japonés Kubo, que ha hecho un temporadón con la Real Sociedad, que tenía una oferta impresionante para irse al fútbol de Arabia Saudí, pero se queda Jorge Beristain. Buenas tardes, Jesús. Take Kubo dice no a una mareante oferta del fútbol de Arabia Saudí. En concreto, el club alial de Riyadh, que estaba dispuesto a ofrecerle al internacional japonés de la Real Sociedad 40 millones de euros por cuatro temporadas y contemplaba, a su vez, la posibilidad de pagar la cláusula de rescisión del contrato del futbolista con el club Churyurdin, cifrada en 60 millones de euros. Propuesta que no la ha contemplado, ya que su gran obsesión es poder jugar la Champions League, vestido de Churyurdin, se siente 100% realista y no contempla su salida de San Sebastián. Primero, tras el interés del Nápoles y ahora del fútbol saudí, el club no contempla la intención de vender a ninguna de sus estrellas. Bueno, pues un rápido repaso al mercado. Ahora, seguro que vais en la caravana saliendo de vuestra ciudad buscando las vacaciones. Relajaos con el Sanedrón. El Sanedrón de Hora 25 Deportes Y empezamos el Sanedrón con uno de los temas de la semana, el referéndum para que los socios del Atlético decidieran el tema del escudo, referéndum que se ha cerrado hoy mismo. Mira, Gallego, mira, si quieres te adelanto yo los resultados. Venga, presidente, venga. Vamos, que ya se sabía lo que iba a pasar prácticamente. Y es que a los socios les gusta más el escudo viejuno, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Luego dicen que si soy esto, lo otro, pero bueno, algunos han demostrado ser unos clásicos cascarrabias que se enfadan porque les cambia dos rayas aquí o allá, ¿no? Ya, ya, ya. Prácticamente. Ya, 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 ya. Debe ser la ola conservadora esa, de la que hablan algunos. La ola. Se van a recuperar las cosas del siglo pasado, Gallego. Ah, sí, sí, eso parece así. Lo mismo quieren que nos llamemos Club Atlético de Aviación. No, hombre, por Dios, eso no, señor Cerezo. Más cosas de la semana. El culebrón Mbappé que sigue goteando noticias sin parar. Pero vamos a ver, qué pesados con lo de Mbappé, Gallego. Presidente prometido. No se ha cerrado la plantilla del año que viene, ¿viene usted? Sí, sí. Con Bellingham, con José Lu, con Brahim, con este chico que hemos recuperado el rayo. Frank García. Eso, Frank García. Frank García, sí. Y que Mbappé tiene contrato con el PSG. Sí, lo sabemos. Y que Kilian quiere seguir un año allí. Hombre. Y luego, pues, ya veremos la próxima temporada. Porque no es lo mismo que venga gratis a tener que pagar 200 millones al PSG, ¿eh? Sí, hombre, por supuesto. Y además, si se queda un año más allí con Luis Enrique de entrenador, se lo va a pasar fenomenal. Pero vamos. Bueno, eso ya lo veremos. Hombre, Luis. Porque lo mismo conmigo Mbappé no juega mucho. Sí, un partido. Los periodistas dirán lo que quieran, pero el líder del PSG ahora mismo soy yo. Eso está claro. Da igual lo que diga el de Equipe, el de Parisien, el de Bergation, el France 1, France 2, France 3, da igual. Además, que como no entiendo el francés, pues por uno yo me entra y por otro me sale. Me da igualé o egalité o como se diga en francés. La verdad es que ha sido una pena que no siguiera Sergio Ramos en el PSG porque hubiera sido un encuentro genial con Luis Enrique. Por cierto, que esta semana nuestros compañeros de Radio Sevilla han contado que a Ramos le gustaría volver al Sevilla. Hombre, en ese sentido, la verdad, gallego, es que volver al Sevilla sería increíble, ¿no? Hombre. Yo me tuve que ir cuando era muy chico y son cosas que uno no puede disfrutar como hubiera querido, ¿no? Como siempre digo, el dinero no es lo más importante. Bueno, que yo jugaría gratis en el Sevilla. ¿Gratis? Bueno, vamos, gratis, gratis, no. Pero que no había problema con el dinero, vamos. Que además tengo yo la finca al lado de Sevilla y me pilla muy bien para ir a entrenar. Eso sí, eso sí. Porque ya está montando a Yucatán, ¿eh? Que tengo los caballos gallegos, en ese sentido. Bueno, hablando de caballos, ¡guau, guau, guau! Cómo viene el Aston Martin para el Gran Premio de Aosquiel de Fórmula 1. Sí, sí. Madre mía, las mejores que tiene el coche. Le van a dar un impulso extra en las rectas. Pues no lo sé, ¿eh? En las curvas, en las semicurvas, en las semirrectas. Pero es que es muy posible que Magic Fernando pueda acercarse a los Red Bull. No sé yo. Seguro que va a haber debate en la carrera del domingo. Sí, sí, sí. Pero hablando de debates, si me permite, Gallego. Hombre, Pedro Sánchez, sí, por favor. Como presidente del gobierno yo quiero debatir todas las veces que se puedan. Sí, sí, y muy bien. Y estaré el día 14 de julio en el debate de la SER. Por supuesto. Como estuve el pasado lunes con el Mar Bretos ahí en el estudio. Sí, sí, sí. Por cierto, no te vi, Gallego. Pregunté por ti, pero me dijo Aymar que no estabas. No me dijo nada. Sabes que, Gallego, si hubieras estado el lunes, podríamos haber hablado un poco del deporte con el presidente. No sé, de Barocesto. Sí, claro. Y deporte que a él le gusta. Que le gusta, que le gusta. Y también del escudo del Atlético de Madrid, ¿no? De ese dilema de si le gusta más el nuevo, el viejo. Ajá. Bueno, pues sobre el escudo del Atlético como presidente del gobierno, creo que lo importante no es lo que piense yo, sino lo que piense en los socios que están día a día más cerca del club. Bien dicho. Además, que diga lo que diga, Gallego, van a decir que en esto del escudo también he cambiado de opinión. Ajá, 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 mira qué gracioso. Hasta aquí el Sanedrón. Nos queda la convocatoria definitiva de la selección femenina para el Mundial. La ha dado el seleccionador Bilda esta mañana, Álvaro Prats. Hola, Gallego. Seis descartes en la lista. Los de Marta Cardona y Maite Oroz son los más destacados. Elena Lete, Hanna Fernández, Fiamma Benítez e Ima Gavarro también se quedan fuera de la lista. La gran sorpresa es la de María Pérez, canterana del Barça, que esta temporada ha disputado cuatro partidos con el primer equipo de las azulgranas. Solo 13 jugadoras repiten de la lista de la Eurocopa del año pasado y la lista más difícil de Jorge Bilda. El máximo reconocimiento a las que se han quedado fuera y a las que tampoco han podido entrar dentro de la lista de 30 que dimos hace tres semanas porque son jugadoras de gran nivel. Si cualquiera de estas seis jugadoras y dentro están, por supuesto, Cardona y Maite Oroz, tuvieran que volver, que es una situación que se puede dar el mismo domingo. Esperemos que no. Pero estoy convencido que daría nivel tanto para entrar entre las 23 como para jugar. Las 23 descansarán este fin de semana y se volverán a concentrar la semana que viene para disputar el último amistoso el 5 de julio en Dinamarca antes de debutar en el Mundial el día 21 ante Costa Rica en Nueva Zelanda. Y mañana la selección sub-21 llega al todo o nada. Las eliminatorias, cuartos de final del europeo. Nos lo jugamos todo primero ante Suiza. Jorge Bergantiños. Sí, será a las 9, mañana sábado en Bucarest. Esta tarde han entrenado los de Santidenia con todos disponibles. Recordemos que este europeo también tiene en juego las plazas para los Juegos Olímpicos de París 2024. Si España accede a las semifinales con Francia e Inglaterra o las dos, se asegura la plaza olímpica. Y si pierde, pero pasa en estas dos selecciones, podría entrar en los Juegos mediante un play-off. Recuerdo que Francia tiene plaza directa al ser anfitriona e Inglaterra compite como Gran Bretaña. Los cuartos ante Suiza, como decíamos, Gallego, que ha sido segundo en el grupo 2, tras Francia, una selección a la que se enfrentaron el pasado 24 de marzo en un amistoso en Almería. El resultado fue de 3 a 2, dos goles de Riquelme, uno de Rodri. Y sobre esto, sobre haberse enfrentado hace poco, habla el seleccionador Santidenia. Suiza, nos hemos enfrentado en marzo con ella y sabemos de sus condiciones y de lo buena selección que es. Entonces, bueno, más tranquilidad o menos, tampoco diría la palabra tranquilidad. Diría que esas experiencias ayudan, como no puede ser la vida, son todo aprendizaje a base de experiencias. Entonces, pues puede que les sirva. Los otros cuartos de final, Georgia, Israel, Inglaterra, Portugal y Francia, Ucrania. Bueno, pues vamos a ver cómo le va mañana a la selección sub-21, que hasta ahora, en la fase de clasificación, ha demostrado su superioridad. Esta generación de futbolistas promete. Hay gente que está sonando en el mercado, como Gabri Veiga. Así que dependerá mucho también de cómo termine. Porque si son campeones de Europa, los equipos británicos van a ir a por más de uno de esta selección. Bueno, pues seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER. Fórmula 1, Gran Premio de Austria. Hoy en la jornada de viernes se llevaba a cabo la clasificación para la carrera del domingo. Ya sabéis que en este Gran Premio mañana tendremos carrera al Spring. Y en una clasificación bastante peculiar, con sanciones para pilotos que han tenido que repetir una vuelta por sacar las cuatro ruedas del trazado. Verstappen al final ha sido el más rápido. Leclerc segundo. Y Carlos Sainz tercero. Ojito con Carlos Sainz, que está muy, muy contento. Sí, yo creo que ha sido un día positivo para mí, para el equipo. Hemos sido rápido todo el día. Hemos hecho buenas vueltas en la Quali. Y luego también ver a los dos Ferrari de vuelta entre los tres primeros es positivo. El coche ha mejorado. El equipo ha hecho un esfuerzo muy grande trayendo mejoras y hay que agradecerlo. También es verdad que todavía queda la carrera por hacer, las carreras por hacer, que es donde más solo hemos sufrido. Jesús Balseiro, ¿qué ha pasado en la clasificación? Y sobre todo, ¿qué le ha pasado al Aston Martin de Fernando Alonso VII, recordemos? ¿Qué tal, Gallego? Pues sí, ha sido una clasificación de Aston Martin un poco gris, ¿no? Gris como el cielo, está ahora mismo en Spielberg. Parece ser que tienen bastante ritmo de carrera. Eso es lo que se aprecia con la tanda larga que ha hecho Alonso esta mañana. Casi al nivel de Verstappen o incluso mejor. Quizás hayan enfocado el coche más hacia el domingo y hacia la carrera del sábado en un fin de semana, que no olvidemos que tiene dos carreras. Pero sí, ha dejado un poco fríos a todos. Alonso estaba bastante optimista, ya lo habréis escuchado. Yo creo que todavía confía que puede ser un buen fin de semana para ellos, pero claro, se le han colado muchos rivales. Un Mercedes, un McLaren, el de Lando Norris y los dos Ferrari, que no suelen estar delante de Aston Martin. ¿Mañana la carrera del sprint a qué hora es? Primero es la clasificación para el sprint, que es a las 12 del mediodía, y la carrera del sprint a las 4 y media. Son 24 vueltas, un tercio de la carrera normal. Vamos a ver qué pasa con la carrera del sprint, porque sin duda alguna esos puntos son importantes, pero todo el mundo pensará en la carrera del domingo. Y Alonso saliendo desde el puesto 7 tiene menos opciones, pero todo puede pasar. Gracias Jesús, vamos al Tour de Francia. Mañana comienza la ronda francesa en Bilbao, con un ambientazo tremendo, y con una etapa que promete que Borja Cuadrado, hola. ¿Qué tal Gallego? Buenas tardes. Pues con un ambiente fantástico aquí en este grande par. Segunda edición del Tour de Francia que arranca en España, después de San Sebastián en el año 92, y con ganas de vivir una primera etapa que para muchos ciclistas es la más dura en una jornada inaugural en mucho tiempo. Van a ser 182 kilómetros con principio y desenlace en Bilbao, pero sobre todo ese tramo final concentrando tres puertos, el del vivero también el penúltimo, y sobre todo el desenlace en la cota de pique de segunda categoría, pero con rampas del 10%, y la duda es quién va a ganar, un corredor de la general, un clasicomano. Mira, estaba mirando una encuesta Gallego ahora en la organización del Tour de Francia, el favorito es Bud Banaer, según los internautas, para que nos hagamos una idea del perfil que podemos tener mañana de ganador. Como decimos, muchísimo ambiente aquí en Bilbao, la gente volcada y con mucha ilusión. Eso sí, algunos aquí piensan también que un corredor local podría conseguir mañana el primer maillot amarillo del Tour. ¿A qué hora lo contamos, Borja? Pues desde las 3 de la tarde, la etapa arranca a las 12 y media, junto a San Mames y en la cadena SER con el señor Marquinez al comando, desde las 3 hasta el final de la etapa, lo que suceda en una primera jornada preciosa e histórica de Tour de Francia. Y con Borja y con todo el equipo. Gracias, vamos al torneo de Wimbledon, que tiene hoy como noticia el sorteo del cuadro. ¿Qué le ha tocado a Carlitos Alcaraz? ¿Cómo lo ve Miguel Ángel Zuberraín? Hola Jesús, bueno, lo primero que le ha tocado es el cabeza de serie número 1, que es importante porque le han respetado el número 1 del mundo, estando Jokovic por medio, así que estupendo. Mira, le ha tocado el primer partido con el francés Charly. Es un buen jugador, pero no creo que le vaya a dar demasiados problemas, aunque todos los franceses juegan bien, también saben perder bien. Partidos peligrosos porque en la primera ronda la pista está muy verde, resbaladiza, húmeda, bueno, no creo. Después, otro francés, porque van a jugar Muller y Rindernetsch. Con Rindernetsch ya ganó el otro día en Queens, partido difícil, pero bueno, ya ha pasado ese aprendizaje, por lo tanto, los dos son asequibles. Después, probablemente, otro francés, Hugo Huber, y el chileno Jarly. El chileno Jarly está mejorando muchísimo, es muy fuerte, saca muy potente, y en esta pista, peligro, pero bueno, yo veo a Charlie, o ya Carlitos, le veo todavía dispuesto a ganar esto. Después ya vienen todos los problemas gordos. Siguiente partido podría salir de Demiñau-Esverev. A Demiñau le ganó en Queens, fue un partido muy duro, Esverev es peligrosísimo, saca bien, pega bien, es rápido, así que ahí ya empieza un peligro serio. Después, probablemente Rune o Tiafuey, los dos peligrosísimos. Muy buenos jugadores, buenos sacadores y buenos restadores. Así que, y después ya sería un partido de semifinales con Medvedev o Chisipas, aunque ya sabemos que en el camino se puede ir quedando muchísima gente y que luego no aparezca ninguno de los dos. Pero bueno, en teoría son los favoritos y es un partido complicado y el que gane, se puede ver las caras con la cara, peligro. Y luego ya, en una posible final. Djokovic. Djokovic, Siner o Rublev. Hombre, Djokovic es el que todos queremos y además es el que todos queremos que le gane Carlitos, por lo tanto, más divertido. Así que, el cuadro no es fácil, pero para ser campeón de Wimbledon hay que ganar siete partidos y hay que ganar a muchos buenos. Así que, vamos a contar con Carlitos. Por lo pronto, desde el martes, con el francés Chardí. Y también tenemos este fin de semana golf. El circuito saudí llega a España, un campo mítico como es el de Valderrama. Héctor González. Sí, en el campo más mítico de nuestro país, en Valderrama, en Cádiz, se marca por primera vez el Leaf Golf, el circuito saudí en España, donde hasta el año pasado se disputaban torneos del circuito europeo y que ahora será, ya digo, del circuito saudí. Torneo de tres jornadas en lugar de cuatro, 54 golfistas, no hay corte. Todos los golfistas juegan a la vez, tres en cada hoyo. Las características típicas de este nuevo circuito. Y grandes nombres, sobre todo del golf mundial. El caso de Dustin Johnson, por ejemplo, que es el líder después de la primera jornada con cuatro bajo par, empatado con Koukrak. Atentos también a Koepka, Mickelson, Cameron Smith, todos ellos ganadores de Mayor. Y, por supuesto, a los nuestros. Sergio García, que es séptimo con uno bajo par. Un gran resultado siempre en Valderrama, sin duda, jugar bajo el par. En un campo donde Sergio ya ha ganado en tres ocasiones. Y los otros dos españoles, eso sí, han terminado más abajo hoy en la clasificación. El madrileño Eugenio López-Sacarra y el catalán David Puig. ¿Nos dejamos algo, Paco, de este viernes? Un par de baloncesto. El Barcelona ha cerrado el fichaje de Joel Parra. Primera incorporación de la temporada. La temporada pagará al Juventud la cláusula de un millón de euros y en el Mundial sub-19 España ya está en semis. Tras ganar claramente 85-47 Argentina, jugará semifinales ante Turquía. Gracias, Paco Hernández. Lo dejamos aquí. Os recuerdo que a las once y media, Larguero con Yago de Vega. Antes va a venir por aquí a Aymar para seguir con la información en hora 25. Y simplemente desearos que tengáis una buena salida si es que vais de vacaciones, si es que vais de camino. Tranquilidad. Relax, porque el lunes a las ocho y media volveremos en hora 25 Deportes. Os dejamos con los barceloneses mujeres y su nuevo tema, No Puedo Más. Un saludo de gallego. Adiós. Suscríbete a hora 25 Deportes. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las ocho y media de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!